Hola mis bellas, ¿cómo están? Bienvenidos a Memorias de un Perfume. Mi nombre es Siracema y como en cada video me encuentro inmensamente feliz de poder estar el día de hoy con ustedes. Y en esta oportunidad les quiero proponer 7 perfumes perfectos para entrevista de trabajo. Un tema sugerido y aquí les tengo 7 propuestas para diferentes gustos, diferentes trabajos. Ya eligen ustedes cuál es el mejor. Vamos a iniciar con el primero. Y es una fragancia que me parece sumamente indicada para entrevista de trabajo. Les tengo por aquí The One de Dolce & Gabbana. Es un agua de perfume con una excelente duración de 7 a 8 horas, una estela moderada. Es decir, es una fragancia que al aplicártela vas a empezar a sentir una combinación frutal porque tiene liche, tiene también durazno. Sobre todo estas azucenas son las que vienen a darle mucha elegancia, mucha limpieza. Y en el interior hay ámbar y hay vainilla. Una fragancia de frutas, frutas como el lichi, como lo es el durazno, que le aportan un aroma juvenil. Y las flores lo hacen destacar de una manera muy elegante, muy formal. Me fascina esta fragancia porque al término la vainilla y el ámbar dan este porte muy sofisticado que hacen que para una entrevista de trabajo sea fenomenal. Vas a dar a tu imagen formalidad, elegancia, incluso te vas a ver como una persona mucho más interesante. Definitivamente es un perfume delicioso. Yo te invito a probar este hermoso perfume para una entrevista de trabajo. Y nos vamos con la siguiente propuesta. Es otro maravilloso perfume. Les quiero recomendar Coach de Fraganes o de Parfum. Este es un perfume que tiene este aroma fresco, pero es amaderado a la vez. Y es floral y frutal. También tiene esta parte floral y frutal que lo hacen elegante, pero lo hacen muy maduro y jovial a la vez. ¿Qué tiene? Pues básicamente tú atomizas y yo siento mucho las toronjas, esta parte fresca. Siento mucho la pera. Es una pera que sale con una explosión maravillosa y frambuesas. Enseguida nos vamos acercando al corazón y tiene flores como rosas, algo de peonías. Y encuentro también gardenias. La gardenia le imprime un toque más maduro, más elegante incluso, para terminar con trozos de madera blanca, almiscle y algunas pinceladas de cuero. Hay que tener mucho cuidado porque, bueno, en mi caso el cuero en los perfumes, cada vez que yo me aplico un perfume con cuero, como que mi piel desvanece esta sensación de cuero. Hace los perfumes que tienen cuero, hace que esta nota sea casi imperceptible en mi piel. Pero sí por experiencia de algunas otras chicas me han compartido que el cuero sobresale en su piel. Entonces yo les recomiendo que lo prueben. Sin embargo, es una fragancia que a mi parecer destaca mucho más esta parte frutal, sobre todo de pera, de frambuesa, con esta parte floral, especialmente de rosas y gardenias. Una fragancia con una duración muy buena de ocho horas, ocho horas y media y la estela es amplia. Si quieres ir a una entrevista de trabajo, debes moderar aplicaciones, pero cuando alguien lo llega a notar en ti, pues esto, incluso hasta el aroma del perfume que tú elijas para una entrevista de trabajo, va a decir mucho de tus gustos, de tu personalidad. Y esta es una fragancia que sin lugar a dudas emite formalidad y mucha elegancia. Es un 10 para este perfume, pero sí debes probarlo porque es algo intenso, perfecta para una entrevista de trabajo. Nos vamos con el próximo. Y bueno, en estos momentos, cuando hay entrevista de trabajo, pues queremos pensar que no tenemos trabajo. Entonces, para eso, pues también yo les doy una opción muy económica. Les tengo por aquí ojos violeta de Elizabeth Taylor. Tenía razón mi amiga Brenda cuando me decía, le encuentro un parecido con Light Blue. Efectivamente, sí tiene ese parecido. Sí tiene estos toques muy cítricos de limón. Sí tiene jazmín, madera de cedro, pero tiene un dulzor muy bonito de durazno. Le da un ligero toque frutal y levemente dulcecito. A esta parte tan cítrica del limón, tan amaderada del cedro, hace que tenga un equilibrio precioso. Y hace que sea un perfume siempre fresco, siempre cítrico, amaderado, pero muy equilibrado. Sí se nota un perfume que a pesar de que es económico, huele fino. O sea, no necesariamente una fragancia tiene que ser muy costosa para que tenga estas características de elegante, formal. Su estela es suave y su duración es buena, unas 5 horas y media, 6 horas en la piel. Te lo recomiendo porque les vuelvo a repetir, es muy asequible y es muy bonito perfume. La siguiente fragancia es otro que me parece estupendo para todo. Twilly Hermès Eau Poivre. Qué bonito perfume. Fresco, cítrico. Luego tiene estos toquecitos de jengibre especiadito. Tiene pimienta rosa y enseguida se van sintiendo otros acordes como rosa, frambuesa, madera, madera blanca. Y tiene pinceladitas de patchouli. Es una fragancia preciosa, siempre cítrica, pero a la vez tiene toquecitos dulces. Y a la vez es una fragancia que te va a durar todo el día. Esto dura más de 12 horas en piel y siempre te hace sentir jovial, alegre, pero muy, muy elegante. Yo creo que este perfume es de mis favoritos de Hermès. Lo voy a volver a comprar. Vean lo que tengo ya, poquito abajo de la mitad. Y es uno de mis ultra favoritos que si yo tuviera que salir corriendo, me llevaría este poquito de perfume que me queda. Y si tendría que volver a comprar algunos de mi colección, esta fragancia Twilio Poi Bré sería uno de los que encabezan la lista. Nos vamos con otra recomendación. Olimpia de Paco Rabanne. Elegante, duradero, perfecto como pocos perfumes. Siempre y cuando te gusten las notas que a continuación voy a mencionar. Porque esto básicamente huele mucho a jazmín. Jazmín endulzado con vainilla, con pizcas de sal y un velo fresco de mandarina. Les digo que tengan mucho cuidado porque la sal en algunas pieles se intensifica tanto que o te puede gustar mucho o te puede gustar nada. Es de las fragancias más interesantes que te puedes encontrar a lo largo de tu trayectoria conociendo perfumes. Sí, es de estas fragancias que imponen, que te voltean a ver con tu aroma, que huele a perfume caro, que es elegancia, que es formalidad, que es un perfume interesante y también es imponente. Es una fragancia perfecta para una entrevista de trabajo aplicando dosis moderada porque la estela es pesada. La duración, les vuelvo a repetir, es increíble, más de 12-14 horas en piel. También este yo lo volvería a comprar una y muchas, muchas veces más. La siguiente propuesta es otro perfume y bueno, este es económico, pero no por ser económico no es interesante. Al contrario, es una fragancia bonita, es fina. Les hablo de Mimosa Coriandro Adolfo Domínguez, que me parece perfecta para una entrevista de trabajo. Es delicada, su estela es suave, pero el aroma es de esos que atraen, que suspiras cuando una persona lo lleva en su piel. Huele a Mimosa, pero es una Mimosa tan bonita. De verdad, para mí es la Mimosa más perfecta que me he podido encontrar en un perfume. Yo, la flor de Mimosa realmente no era de mis favoritas. Yo así como que, un perfume tenía Mimosa y era un poquito de, lo voy a pensar para aplicármelo porque la Mimosa siempre se me ha hecho una flor muy dulce, muy intensa, cremosa, sí, muy penetrante. Y en este perfume hablamos de una Mimosa tan exquisita, bueno, no la he probado, pero tan agradable al olfato que realmente esto te cautiva en el primer momento que tú te lo aplicas. Mimosa. Efectivamente esto tiene Mimosa, tiene algo de cilantro, le da un toquecito fresco. ¡Qué delicia! Tiene también algo de jazmín y un poquito de almizcle. También en la apertura vamos a encontrar algo de bergamota, lo cual hace que sea una fragancia muy fresca al inicio y después se vaya convirtiendo en algo floral, cremosito, dulcecito, para terminar con un almizcle muy limpio y hacer de este perfume un aroma de verdad interesante. Sí, es económico, es un perfume que huele fino, es un perfume que te dura en la piel unas 5 horas y media y su estela pues es discreta. Otro perfume que veo perfecto y ya el último de este top para una entrevista de trabajo, por supuesto, es este que tengo aquí, Narciso Rodríguez Poudré. Lo puedes llevar para esa entrevista de trabajo porque es discreto, es fino, es una fragancia sublime. ¿A qué huele? Básicamente huele a rosas, unas rosas trituradas, me las imagino hechas polvo, como un polvito de estos de faciales, polvo de maquillaje. A esto huele a un maquillaje. Yo creo que el color le viene bien. Son rosas trituradas con un poquito de jazmín, con suficiente almizcle y suficiente vainilla. Lo veo en una doctora, lo veo en este tipo de profesiones donde quieres imponer, pero de una manera recatada. Verte interesante, pero a la vez inteligente, sin ser una persona que quiera impactar de una manera negativa. Siempre este perfume te va a dar ese porte y yo considero que para una entrevista de trabajo viene perfecto. Siete perfumes perfectos para ese momento especial que es una entrevista de trabajo. Yo te invito a probarlos, a que si sabes de alguien que está en este proceso de entrevistas de trabajo, está empezando en esta etapa, ¿verdad?, de ser independiente, de ser una persona trabajadora. Bueno, pues le envíes este video, compartas para que tenga una idea de qué ponerse. Yo les mando un fuerte abrazo, mis amores. Sigan disfrutando su día. Comenten, por favor. Los abrazo con el corazón. Les envío miles de besos. Y nos vemos hasta la próxima.